Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en libertad a 1.500 reos comunes bajo la excusa del Día de los Fieles Difuntos. 1.500 personas, 1.391 varones y 109 mujeres que están en los centros penitenciarios, distintos centros penitenciarios del país pasan a régimen de convivencia familiar. Amparada en la ley de indultos, la dictadura nicaragüense soltó este viernes a 1.391 hombres y 109 mujeres. Con este dato ya suman 7.600 liberaciones en 2024. El día de encuentro de familias con una nueva oportunidad para la vida, la vida con trabajo, seguridad, tranquilidad y tanta certeza de avanzar. Este beneficio legal de libertad condicionada se ha acelerado desde el 2018, después de las protestas sociales. En estos seis años, la tiranía sandinista ha enviado a la calle a 41.884 personas que guardaban prisión, inclusive hasta por denuncias de violencia intrafamiliar o tentativas de femicidio. Aunque el objetivo con los indultos, según la ley, es brindarle a los criminales la oportunidad de reivindicarse ante la sociedad, permitiéndoles un reencuentro con su núcleo familiar, lo cierto es que las propias estadísticas oficiales apuntan a una peligrosa reincidencia de los liberados. El comisionado mayor Julio Orozco, director del sistema penitenciario de la dictadura, expuso este año que los registros oficiales apuntan a que de cada 100 liberados, 8 vuelvan a delinquir. Esto incluye que mujeres que denunciaron a sus victimarios corran el peligro de que, al estar fuera de prisión sus agresores, cumplan su cometido y las asesinen. Es decir, que tomando como referencia esa estadística oficial, en estos seis años hay una alta probabilidad que de esos 42.000 reos comunes que han gozado del privilegio del indulto, por lo menos unos 3.350 hayan vuelto a cometer delitos. En este periodo se ha conocido de al menos cuatro casos de excarcelados que guardaron prisión por femicidio frustrado, una vez con un pie fuera de la cárcel completaron su crimen. Mataron a las mujeres que los habían denunciado por agresiones en su contra. Matan porque pueden matar, porque saben que van a quedar impunes, porque saben que si tienen un conecte no los van a llevar a la cárcel, o porque saben que los ponen un año, dos años y después los largan. Por otro lado, frente a los indultos masivos, la dictadura tiene bajo su custodia a 45 presos políticos a quienes castiga con torturas físicas y psicológicas en los penales. Y ahí, el régimen es implacable. No hay compasión ni oídos para los llamados a que los liberen, aun cuando saben que su encarcelamiento es ilegal, arbitrario e injusto. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Criminales a la calle. Régimen de Nicaragua ha soltado a 7.600 reos comunes en 2024. En esta edición conversamos sobre la posibilidad de reincidencia de estos liberados, el peligro para las víctimas y el interés de la dictadura por propiciar más indultos, aunque en sus celdas aún hay más de 40 presos políticos. 1.500 personas que pasan al régimen de convivencia familiar. Nicaragüenses que estaban tras las rejas por violencia, robo agravado con intimidación o tentativa de homicidio, respiran libertad a partir de este primero de noviembre. Felicitaciones a todas estas familias que se reencuentran en nombre de este proyecto y esta propuesta cristiana, socialista, solidaria, de reconciliación, de encuentro de la familia. No cumplieron su condena, pero fueron exonerados de los delitos que los llevaron a la cárcel. La dictadura de Nicaragua decidió beneficiar a 1.500 reos comunes con el régimen de convivencia familiar. Algunos no cumplieron ni la mitad de su condena, pero fueron incluidos en la lista. Los ex-reclusos estaban concentrados en los penales de Estelí, Tipitapa, Matagalpa, Granada, Bluefields, Chinandega, León y Huigalpa, centros penitenciarios que el régimen sandinista usa como escenarios para celebrar esos indultos. Deseando que se incorporen a su comunidad como ciudadano productivo y de buen vivir. Detrás de estas liberaciones masivas otorgadas por la pareja presidencial en el poder, hay un peligro, la reincidencia. El Sistema Penitenciario Nacional calcula que un 8% de los indultados vuelve a delinquir. Y en estos casos radica una preocupación, sobre todo para los y las denunciantes, explica la excarcelada política Ivania Álvarez. Según la legislación tienen derecho a obtener otra medida si sus delitos son menores o si se ha probado también que han tenido un buen comportamiento dentro de la cárcel. El problema en los últimos años es que Nicaragua también ha vivido una serie de violencia, sobre todo de violencia intrafamiliar y violencia hacia la mujer, donde se han visto involucrados muchos de estos indultados. Es una situación que deja en entrever qué revisión se está haciendo con el tema de presos comunes, que tienen derecho a este cambio de medida, porque también el sistema judicial de Nicaragua es lento, está lleno de corrupción y puede ser que muchos de ellos sean inocentes, pero que vemos también que esta práctica del indulto está beneficiándose de la corrupción también, porque muchos denuncian que se puede obtener estos indultos y pagar. El problema, digamos, mayor que vemos es que la situación de violencia en la que se han visto involucrados es prueba de que algo está fallando en la revisión de estos indultos. Para el integrante de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Edgar Blanco, este perdón presidencial persigue dos objetivos, ganar adeptos o aumentar la violencia para así justificar el incremento de recursos humanos y financieros a su aparato represor. En primera instancia podemos verlo bajo dos aristas. Una es el hecho de que lo esté haciendo porque quiere difundir la enfermedad, es decir, aumentar los índices de criminalidad para poder venderle después a la población la cura de esta enfermedad, es decir, aumentar las medidas de seguridad en el país, aumentar la cantidad de efectivos policiales incluso, o fortalecer la cantidad de espionaje que existe en el país. Por ejemplo, esa podría ser una de las aristas. La otra arista, y por la cual se podría explicar el hecho de que este gobierno esté tratando de utilizar estas medidas de forma habitual, es que busca congraciarse con algunas familias nicaragüenses que están esperando que liberen a sus familiares. Por supuesto, esto es una medida, como siempre lo ha hecho este gobierno, clientelista, en la cual buscan tratar de agradar a algunas personas. Según la Policía Nacional, la institución sancionada por Estados Unidos por corrupta y represiva, en Nicaragua la tasa de homicidios es de 6 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en las calles, la ciudadanía percibe un aumento de la delincuencia e inseguridad. Contrario a esos indultos, el régimen persiste en su negativa de liberar a presos políticos. 45 nicaragüenses continúan bajo su custodia y bajo violación de sus derechos humanos por expresar su descontento con el gobierno de turno. La liberación de presos comunes que han cometido una serie de delitos en Nicaragua del 2018, se ha hecho ya una cotidianidad para el régimen, como un premio para celebrar también, o una manera de celebrar también las festividades. Vemos liberaciones en Semana Santa, para el Día de la Madre, para el Día de la Patria, para Navidad, etc. Han sido ya seis años de solicitar que haya Navidad sin presos políticos. El régimen de Ortega tampoco ha aceptado estos años que tiene presos políticos. En ninguno de estos indultos de estos seis años han alcanzado los presos políticos por más exigencias y campañas y pruebas de que son inocentes. Se ha logrado la liberación. En cambio, vemos cada mes, o al menos cada dos meses, una gran cantidad de liberaciones de presos comunes. Estas personas que siguen presas por motivos políticos, lo que les está diciendo el régimen es que básicamente los derechos humanos no le importan, no le interesa. Además, que esta gente esté pagando condenas de forma arbitraria, no le interesa hacerles un juicio justo por las razones que hayan tenido. Y además, lo que está diciendo la comunidad internacional es que tiene en sus manos la justicia nicaragüense, que tiene en sus manos la capacidad de hacer lo que quiera con el pueblo nicaragüense, y que puede en cualquier momento liberar 1.500 reos, 1.500 personas que estaban privadas de libertad, pero a la vez puede mantener el tiempo que quiera a las personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua de forma injusta. La administración Ortega Murillo ha otorgado 7.600 excarcelaciones este 2024, y aún quedan pendientes los indultos que dará por la celebración de Navidad y fin de año, es decir, que la cifra se acercará a los 10.000. Al volver, el peligro para las víctimas detrás de los indultos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Saben que el Estado no está ejerciendo la justicia. Ellos tienen permiso para matar y por eso los hombres matan, porque están seguros que nada les va a pasar. Hasta octubre de 2024, la Organización Católica por el Derecho a Decidir notificó que 63 nicaragüenses han sido víctimas de la violencia machista, 50 dentro del país y 13 en el extranjero. El número es alarmante y frente a un Estado pasivo, el temor incrementa. Entre los excarcelados que reciben el beneficio de convivencia familiar, hay hombres que guardaban prisión por violencia contra su pareja, expareja o familiares. La probabilidad de una reincidencia en estos casos es un elemento que el régimen se resiste a dimensionar. El grave problema de esto es que no sabemos el perfil de las personas que están saliendo de los privados de libertad, que están liberando en este momento, que están indultando. No sabemos tampoco lo que podría representar el hecho de que también esta gente sea gente reincidente, o que podría llegar a ser reincidente, o que tienen ese perfil de reincidencia, lo cual puede causar graves problemas en el sistema de seguridad nicaragüense. Pero como te digo, volvamos al inicio. Esto podría ser un intento de vendernos la cura de la enfermedad que ellos mismos están provocando. La contradicción del régimen, de quienes lógicamente y claramente hemos probado que son inocentes, muchos presos comunes hasta tienen medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Justicia, y no hemos visto ningún cambio de medida, muy al contrario, viven en tortura, son limitados en el acceso a comidas, medicinas y visitas especiales. Entonces hay una contradicción. En resumen, hay un premio para quienes están en la cárcel de obtener esta liberación, y hay un castigo para quienes se oponen al régimen de Ortega Murillo. Es importante decir que estas personas que salen indultadas, luego tienen que estarse presentando al juzgado local, y también pertenecer o hacer actividades políticas. Para autorizar los indultos se tendría que valorar a cuántos años fue condenado el ciudadano, cuánto tiempo purgó por su delito, y lo más importante, qué tipo de crimen cometió, puntos que aparentemente no están tomando en cuenta. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales, y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso, y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!